hola amigos bienvenidos a dragon city en esta ocasión es vídeo para clay can guerras en esta ocasión voy a enfrentar a mi amigo ariel ezequiel lópez vamos a ver sus dragones es nivel 60 así que voy a ir con estos dragones vamos a ir con estos dragones para ver qué tan fuerte tiene sus dragones aquí está mi amigo bueno tiene el dragón serpiente amigos vamos a darle con este bueno parece que este dragón serpiente tiene un nivel bajo y además no es tan fuerte como como se pensaba no pero si está genial eso sí es cierto amigos vamos con este ataque de luz parece que lo voy a vencer fácil ya que sus dragones no están tan fuerte amigos bueno le voy a dar con el ataque de luz para ver cómo es ahí está falta uno parece que no va a poder derrotarme una vez más le voy a dar con este oscuro porque es el crítico bueno pues te gané amigo vamos al siguiente vamos para abajo por aquí debe de estar el siguiente que estoy buscando aquí está mi amigo eric brown vamos a visitarlo para ver bueno es nivel 50 vamos a ir con estos dragones vamos a ver qué tan fuerte está vamos a ver qué tan fuerte está este dragón es un nivel 25 pero de todas maneras no es tan fuerte vamos a darle otra vez más parece que bueno aún tengo para un otro golpe más voy con el eléctrico este dragón me gusta bastante wow parece que voy a perder porque salió este dragón que es muy fuerte voy a ir con este porque tiene crítico vamos a darle con el hielo si tengo la oportunidad de darle una vez más otro golpe creo que podría ganarle sí una vez más el crítico y parece que bueno solamente tenía dos amigos así que también fue derrotado vamos vamos a buscar uno más vamos para abajo aquí está nivel 91 ángel 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 al arcón vamos a ver vamos a ir con este dragón a ver qué tal los tienes supongo deben de estar fuertes pero no no estamos tan fuertes es este dragón que costó un poco de trabajo para conseguirlo le voy a dar con el elemento bélico ahí está ah wow salió este también tiene un poco menos de nivel que el mío pero igual es muy fuerte amigos le voy a dar con el puro bueno parece que sí voy a ganar de nuevo me voy a dar con el eléctrico ahora 18 mil quita bastante este este dragón noble una vez más me dio todavía me dio una oportunidad más para darle en la torre y bueno falta uno nada más salió el cristal amigos bueno tendré que agarrar al cristal bueno no voy a ir con este vamos a ver qué hace pues no quita tanto no es tan bueno como se mira eso sí está genial pero no es tan fuerte este sí que es fuerte amigos es el cristal ahí está amigos bueno amigos ahora sí vamos a visitarlos aquí están todos ahora sí tengo bastantes amigos y en esta ocasión me aparecieron casi todos bueno vamos a visitarlos vamos hasta el nivel 90 91 es el primero que voy a encontrar amigos ya me pasé un poco la verdad que tengo bastantes ahora sí por aquí debe de estar aquí está vamos a visitarlo ahí vamos es para visitar a mi amigo Ángel Alarcón y bueno mientras mando un saludo para Daniel Reyes y para un super suscriptor Jorge Luis Linares Mata saludos amigos y gracias por tus likes y por tus comentarios y bueno empezamos con esta isla que se mira genial vamos a robarle el oro está genial porque tiene muchos dragones legendarios wow amigo se ha ido muy bien y este que está aquí este gato o no sé cómo se llama se ve genial también el dragón Jason que también costó un buen trabajo para conseguirlo aunque luego estuvo por 150 gemas disponible la verdad que tienes un dragon city genial vamos a ver está super amigo tienes un buen de dragones y aquí tienes también dos kindergarten perdón bastantes dragones vamos a ver otra isla bueno parece que son todas las que tienes y bueno cómo le hiciste para conseguir a este dragón que todavía no hemos podido ganarlo este dragón que está aquí es el noble el de la primera carrera y este que está acá es el otro amigo vamos a acercar la cámara para que lo vean ahí está si puedes si ves este video pues dinos cómo conseguiste a este dragón porque aún no terminan las carreras genial amigo un poco raro este dragón aquí ya que las carreras aún no terminan y bueno aquí dejamos esta imagen y vamos con Ariel Ariel Ezequiel es nivel 60 vamos hasta nivel 60 vamos para abajo aquí está ya vamos llegando bueno aquí está vamos a ver de una vez bastante raro que ya tengas al dragón si puedes comentar cómo fue que lo conseguiste amigo pues comenta la verdad que es un dragón que está genial ojalá que lo podamos conseguir suerte a todos y bueno esta es la isla de mi amigo Ezequiel hay que robarle el oro también está padre está genial esta isla también puros de luz aquí y bueno también tienes un tierra que está miniatura todavía no lo alimentas amigos muchos dragones futbolistas bueno vas bien nivel 60 ya tienes esta nivel 4 me parece genial amigo aunque tienes pocas gemas solo 2 y el evento todavía sigue suerte con el evento espero que consigas al dragón núcleo que la verdad está bastante genial y bueno ahí la llevas amigos ya casi tienes todas tus islas te faltan muy pocas bueno aquí también hay un un dragón es el serpiente este que está por acá este que está aquí está genial amigo y también tienes legendarios el dragón cristal que es mi favorito bueno gracias amigo vamos por el siguiente vamos por el siguiente que es eric brown nivel 50 ahora si hay muchos amigos así que cuesta más trabajo conseguirlos una disculpa por la demora nivel 50 amigos vamos llegando falta muy poco bueno por aquí debe de estar con esto aquí está eric brown vamos a ver su isla a ver qué tal está me parece que va a estar también genial vamos tarda un poco pero bueno ya ahí está sí la verdad que tienes para ser nivel 50 tienes bastante dragón legendario amigo el nirobi el viento el cristal y también el espejo bueno mi primer dragón legendario fue el cristal y lo obtuve hasta el nivel 64 más o menos no recuerdo bien pero tú sí tienes bastantes has tenido mucha suerte amigo una disculpa por eso bueno amigo una disculpa por eso me hacía falta un poco de agua bueno por acá ya está un poco los dragones que no se miran pero está genial también y has tenido bastante suerte para conseguir a los dragones legendarios está muy padre tu isla también y suerte en el evento para conseguir a ese dragón bueno aquí está la última isla vamos a regresar a la primera y bueno con esta imagen nos regresamos a Dragon City y bueno amigos gracias a todos una vez más gracias a todos los que se han suscrito ya vamos para los 6 mil suscriptores bueno todavía somos 5 mil 300 parece no recuerdo bien pero bueno gracias a todos los suscriptores los nuevos y los que ya tenía muchas gracias por suscribirse por darle like a los videos y también por reproducirlos compartir y todo ese rollo gracias amigos a todos y bueno suerte en el evento que la verdad que hay amigos que se le está poniendo bastante difícil ya que los contrincantes quieren ganarlo si o si como sea y bueno amigos no se olviden de darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claycan bye y y y ¡Gracias!